¡Vamos a hacer Inimini! Inimini Maynimo, mira un león, tócalo, si te ruge déjalo, Inimini Maynimo, un elefante, tócalo, si barrita déjalo, Inimini Maynimo, Inimini Maynimo, mira una cebra, tócalo, si te cruñe déjalo, Inimini Maynimo, ¡Aquí están Mary y su corderito! Mary tiene un corderito, 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 Mary tiene un corderito, su lana es como nieve, y donde quiera que Mary va, Mary va, Mary va, y donde quiera que Mary va, el cordero va detrás. Le siguió al cole un día, al cole un día, al cole un día, le siguió al cole un día, aunque eso no debe ser, con los niños retozó, 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 con los niños retozó y lo pasaron bien. Cuando el profe lo encontró, lo encontró, lo encontró, cuando el profe lo encontró, lo puso en un rincón, esperó sin molestar, sin molestar, sin molestar, esperó sin molestar, hasta que Mary llegó. Porque no se queda aquí, se queda aquí, se queda aquí, porque no se queda aquí, un niño preguntó. Debe a casa regresar, 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 debe a casa regresar, el profe respondió. ¿No te encanta el corderito de Mary? Es riquísimo. Hagamos todos el Hockey Pocky. Pie derecho, adelante, pie derecho, atrás, pie derecho, adelante y ahora menear. Haz el Hockey Pocky, vamos a girar, esto se llama bailar. Pie izquierdo, adelante, pie izquierdo, atrás, pie izquierdo, adelante y ahora menear. Haz el Hockey Pocky, vamos a girar, hace el Hockey Pocky, vamos a girar, esto se llama bailar. Mano izquierda, adelante, mano izquierda, atrás, mano izquierda, adelante y ahora menear. Haz el Hockey Pocky, vamos a girar, hace el Hockey Pocky, vamos a girar, esto se llama bailar. Todo el Hockey Pocky, todo el Hockey Pocky, todo el Hockey Pocky, todo el Hockey Pocky, vamos a girar, esto se llama bailar. Cantemos el Riga Jig Jig. Caminando por la calle, por la calle, por la calle, un buen amigo encontré, hola, hola, hola. Riga Jig 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 Jig, nos vamos y nos vamos y nos vamos, Riga Jig Jig Jig, y nos vamos, hola, hola, hola. Aplaudimos y pisamos y pisamos y pisamos, aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola. Saltamos alto y bajamos y bajamos y bajamos, saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola. Riga Jig Jig Jig, y nos vamos y nos vamos, Riga Jig Jig Jig, y nos vamos, hola, hola, hola. Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, lo hicimos sonar, subimos al tren y lo hicimos sonar, hola, hola, hola. Vese a mamá y abrese a papá Abrese a papá, abrese a papá Vese a mamá y abrese a papá Hola, hola, hola Riga, giga, gig, gig Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos, riga, giga, gig, gig Y nos vamos, hola, hola, hola Hola chicos, vamos a cantar la canción del Puente de Londres El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa De barro y madera se construyó Se construyó, se construyó Se construyó, se construyó De barro y madera se construyó Mi princesa El agua se lo llevará Llevará, llevará El agua se lo llevará Mi princesa De ladrillos y hormigón Hormigón, hormigón De ladrillos y hormigón Mi princesa Mi princesa De acero lo haremos De acero lo haremos esta vez Esta vez Esta vez Esta vez De acero lo haremos esta vez Mi princesa El acero se curvará Curvará, curvará El acero se curvará Mi princesa Mi princesa De oro y plata resistirá Resistirá, resistirá De oro y plata resistirá Mi princesa El Puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer El Puente de Londres va a caer Mi princesa Hola, hola ¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Hanti Danti Danti Al muro subió Hanti Danti Después se cayó Ni en los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Hanti Recomponer Hanti Danti Al muro subió Hanti Danti Después se cayó Ni en los caballos, ni en los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Pobre Humpty Dumpty, espero que se mejore pronto. Humpty Dumpty, el muro subió. Humpty Dumpty, después se cayó. Ni en los caballos, ni en los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty, al muro subió. Humpty Dumpty, después se cayó. Humpty Dumpty, ni en los caballos, ni en los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. ¿Jugamos al anillo de rosas? Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús. Y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achís, achús, y todos a caer. ¿No fue divertido? ¡Juguemos de nuevo otro día! ¡Adiós! ¿Qué estación es esta? Puedes averiguarlo mirando por la ventana, ¿de verdad? Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. Animales, veis flores salir, la primavera, sí. Animales, veis nieve caer, es el invierno ya. Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. Animales, veis flores salir, la primavera, sí. Animales, veis nieve caer, es el invierno ya. Animales, sentís el calor, llegó el verano ya. Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. Animales, veis flores salir, la primavera, sí. Animales, veis nieve caer, es el invierno ya. Animales, sentís el calor, llegó el verano ya. Animales, veis hojas caer, es el otoño, sí. 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 Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a mi espoli a la cama camita Le recetó un jarabe y una pil, pilorita Vendré muy tempranito mañana, mañanita Vendré muy tempranito mañana, mañanita ¿No es Miss Poli un amor? Johnny es un chico travieso Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, papá Comiendo azúcar, no, papá Mentirijillas, no, papá Abre la boca, ja, ja, ja No es un día hermoso Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Rema, rema tu bote Vamos a navegar Si llega a ser mucho calor Un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Aprendamos las partes del cuerpo Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies Codos, tobillos, pies Codos, tobillos, pies y manos Codos, tobillos, pies y manos Pies y manos Caderas, pelo, dedos y barbilla Codos, tobillos, pies y manos Cabeza, hombros, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Y ojos, oídos, boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Señor pastelero, ¿puedes hacerme un pastel? Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno para mi bebé Pastelero, hazme un pastel Hazlo muy pronto que vendré a por él Amásalo, pon encima una vez Y ponlo en el horno para mi bebé ¡Ey, animalitos! Vamos a conocer palabras opuestas ¡Feliz! Triste Grande Pequeño Caliente Frío Lejos Cerca Noche Vía Bajo Alto Hola Adiós Mira He atrapado un pez Un, dos, tres, cuatro, cinco He agarrado un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Le echaré al agua otra vez ¿Por qué le has soltado? ¿Por qué le has soltado? Porque un dedo me mordió ¿Y ese dedo cuál fue? El mismo de la otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco He agarrado un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Le echaré al agua otra vez ¿Por qué le has soltado? Porque un dedo me mordió ¿Y ese dedo cuál fue? El mismo de la otra vez Jugamos al anillo de rosas Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer ¿No fue divertido? Juguemos de nuevo otro día Adiós Hagamos todos el hokey pokey Pie derecho adelante Pie derecho atrás Pie derecho adelante Y ahora menear Haz el hokey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante Pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante Y ahora menear Haz el hokey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierdo adelante Mano izquierdo adelante Mano izquierdo adelante Y ahora menear Hace el hokey pokey Vamos a girar Mano izquierdo adelante 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 adelante y ahora menear, haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar, todo el cuerpo adelante, todo el cuerpo atrás, todo el cuerpo adelante y ahora menear, haz el hokey pokey y vamos a girar, esto se llama bailar. Hola, hola, ¿sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó ni en los caballos ni en los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó ni en los caballos ni en los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer Pobre Humpty Dumpty, espero que se mejore pronto Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó ni en los caballos ni en los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty después se cayó ni en los caballos ni en los hombres del rey pudieron a Humpty recomponer ¡Oh! ¡Está lloviendo! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, el pequeño Johnny va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás que mi papi va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás que mi mami va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás que mi hermana va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás, que el bebé va a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Adiós lluvia A, B, C, D, E, T, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Ya sabes mi ABC, Darío Cántalo conmigo a diario ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Me encanta mi ABC, lo cantaremos otra vez ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Si te gusta mi ABC, Darío Cántalo conmigo a diario Somos formas Nos verás en todas partes Somos formas Un cuadrado soy En todas partes estoy Tengo cuatro lados Por eso soy un cuadrado Yo soy circular Ruedo y ruedo sin parar Solo tengo un lado Por él estoy rodeado Yo soy triangular Puntiagudo y singular La dos tengo tres Un triángulo como ves Somos formas Nos verás en todas partes Un rectángulo como la plaza mayor Tengo cuatro lados Soy más largo que el cuadrado Yo soy una estrella En el cielo la más bella Tengo cinco puntas Tengo cinco puntas Que nunca se quedan juntas Soy un corazón Incansable y fortachón Soy la forma del amor Sí, soy un corazón Yo soy un diamante Transparente y brillante Llévame contigo Seré tu diamante amigo Somos formas Nos verás en todas partes Somos formas Subamos todos Y cantemos en el bus De la granja Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Los limpiadores del bus Hacen suish Suish, 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 suish Suish, suish, suish Los limpiadores del bus Hacen suish Por la ciudad La corneta del bus Hacen pip, 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 pip La corneta del bus Hacen pip, pip, pip Por la ciudad Las ventanas del bus Suben y bajan Suben y bajan Van y suben Las ventanas del bus Suben y bajan Por la ciudad Las ruedas del bus Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus Rodando van Por la ciudad Regresen pronto Para otro Aprendamos Las partes del cuerpo Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Y ojos, oídos Boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Codos, tobillos, pies Y manos, pies Y manos Codos, tobillos, pies Y manos, pies Y manos Caderas, pelo Dedos Y barbilla Codos, tobillos Pies Y manos Pies Y manos Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Y ojos, oídos Boca y nariz Cabeza, hombros, piernas, pies Piernas, pies Mira esos tres cachorritos Tres gatitos perdieron sus guantes Se echaron a llorar Mamá, mamá Nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Malos gatitos Buscad los guantitos Buscad los guantitos Os quedáis sin pastel Miau Miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos Hallaron sus guantes Camino a la ciudad Mira mamá Mira aquí mamá Los pudimos encontrar Ay, que gatitos Ay, que gatitos Poneos los guantitos Comeos el pastel Miau 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 Comeremos el pastel Miau Miau Tres gatitos Tres gatitos pusieron sus guantes Comieron el pastel Miau Y uno de ellos dijo Mamá, mamá Mi guante se ensució Miau Los tres guantitos están muy sucios Los tendréis que lavar Miau 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 Los tendremos que lavar Tres gatitos Sus guantes limpitos Pusieron a secar Mira mamá Mira aquí mamá Los hemos lavado ya Buenos gatitos Sois muy aseaditos Os dejo ir a jugar Miau Miau Os dejo ir a jugar Ja, ja Que graciosos son estos tres gatitos Papi dedo, papi dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Mami dedo, hermano dedo Hermana dedo, hermana dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Te voy a contar sobre el anciano que jugaba al BAMPOW A este anciano le gusta el uno Juega y juega como ninguno BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el dos Mi zapato le encantó BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW PABIGUAU A este anciano le gusta el tres Mis rodillas no son tres BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW PABIGUAU A este anciano le gusta el cuatro En mi puerta ya ha tocado BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando BAMPOW PABIGUAU A este anciano le gusta el cinco Mi panal es muy bonito BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el seis Juega y juega como ves BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el siete En el cielo se divierte BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el ocho Se divierte como loco BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el nueve Al jugar se mueve y mueve BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando A este anciano le gusta el diez Y jugando es el rey BAMPOW PABIGUAU El perro está ladrando El anciano llegó rodando ¿Verdad que el anciano es gracioso? 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 BAMPOW PABIGUAU BAMPOW PABIGUAU